Música Catarata de promociones en Viena Aprovecha todos los descuentos en televisores Para alentar a la selección en HD Podés encontrarlos en todas nuestras sucursales Al mejor precio, con entrega inmediata Las mejores promociones para este mundial Están en Viena La tecnología avanza Cambia con ella Tenemos novedades En nuestras redes sociales Arroba Viena Muebles y Hogar Viena Viena ahí Cerca tuyo Tercer y último bloque de Nuestro Living Como todos los martes al término de momentos Venimos nosotros con el programa de Moda y Tendencia del Canal de la Región Como lo veníamos anticipando Nos vamos a ir hacia San Martín de las Escobas Porque se llevó a cabo una despedida muy emotiva Allí estuvo Bernardo presente Lápate la cara Ponte tu poche a la cortita Para salir al baile conmigo Desde madrugada Lápate la cara Ponte tu remera Colocés Y tu pelo suelto Para bailar así Abre los ojos Bójate la cara Mira que no tengo en la cama Abre los ojos Bójate la cara Mira que no tengo en la cama Baila baila San Ignorás Rosario Y todo Santa Fe Ahí Cumbia Cumbia ¿Quién tendrá sus besos? ¿Quién tendrá su cuerpo? Sus labios de miel Diré Que sufro por ella Que sufro la ausencia Pronto moriré Cuando la recuerdo Más y más la quiero Porque fui el primero Que abrigó en su cuerpo Hoy estoy tan lejos Vivo un tricionero Extraño sus besos Sus besos de miel Cumbia Dile Que sufro por ella Si no vuelve Pronto moriré Cumbia Cumbia Dile Que sufro por ella Si no vuelve Pronto moriré Cumbia Cumbia Cuando yo te conocí Te vi bailando Cuando yo te conocí Te fui gozando Cuando yo te conocí Te fui bailando Cuando yo te conocí Te fui gozando Y ahora que tú estás aquí conmigo Mi cumbia Pili Pili Para mí no fue cualquier momento Para mí no fue cualquier momento en la vida Yo le dediqué el alma Y creo que irme con alegría Que es lo que se merecía Que es lo que se merecía mi carrera Vemos acá Bueno A ver Vos lo conocés ¿No es cierto? Pero yo me encuentro con Docentes de muchos lugares Que han venido A acompañarte En esta jornada A pleno En pleno De sol Y calor Invité a todos Los de la escuela de casas Que yo hace muchos años Que trabajo ahí Muchos que ya se fueron De la escuela de casas Pero que fueron compañeras mías Muchos que están jubilados hoy Pero que también fueron compañeras mías De la escuela de San Martín Por supuesto Muchas personas también jubiladas Que compartieron ese tránsito conmigo Gente del gremio Que también compartió conmigo Muchísimo Y me falta tanta gente Todas las personas De los planes corales El plan coral provincial De coros El de ritmo y movimiento Los casas Toda gente que adoro Pero que bueno A veces no se puede hacer Con todas las personas Que uno quisiera Pero bueno Seguramente te habrá explotado También el teléfono de salud ¿No? Sí, seguro que sí Sí Recojo muchísimo cariño Y la verdad que Tengo el alma Enchida de felicidad Pili Estamos viendo aquí Una organización Increíble Debido a la gran cantidad De personas que hay Ha trabajado Toda la familia acá Yo tenía muchas ganas De hacer esta reunión Que todos pudieran venir Y no hay otra manera En mi familia De hacerlo Que hacerlo nosotros Así que Todas las personas Que están ayudándome Son gente de mi familia O amigos Amigos queridísimos Que están acá ayudándome Mi papá Mi mamá Mis hermanos Mis sobrinos Mis hijos Los que están aquí Los que están acá Así que Mucha Mucha más felicidad Y Y alegría Pili Mira No es una O lo que me parece Pero te noto O sea Con más energía Que nunca Puede ser Estoy un poco Sobrepasada Con la energía alta Pero sí Porque estoy saludando Gente que hace muchísimo Que no veo Con mucha emoción Así que sí Estoy muy feliz Se ve un clima muy festivo aquí Te dejamos para que sigas festejando Y Pili Bueno Gracias por permitirnos Compartir con vos este momento No, por favor Gracias a usted Y un saludo enorme A todos los chicos Que fueron alumnos míos A todas las familias Que acompañaron De alguna manera Mi trayectoria Con su apoyo Así que Infinitas gracias a todos Pili Muchas gracias Allí estábamos Junto a Bernardo Estropi Y Pilar Deicas Que realizó su despedida Realmente muy emotivo Agradecemos a Bernardo Por traernos este informe Novedoso Para nuestro living Ya para ir finalizando Con el programa Cuatro últimos signos Del zodíaco Capricornios Ambos trabajan demasiado Y el poco tiempo Que tienen para la intimidad Lo gastan en discusiones Replantéense Esta relación Acuario Has trabajado duro Y es momento De cosechar lo que sembraste Paga lo que debes Y pensa bien En donde inviertes tu dinero Y Pisces Has oído sordos A los comentarios Que te lleguen Acerca de tu pareja Son maliciosos Y tienen la intención De separarlos Y así vamos llegando Al final de nuestro living Al programa de moda Y tendencia Del canal de la región Te comentamos Que en la noche De hoy Estuvimos mostrándote La presentación De Chiric Presentación Que la llevó A consagrarse Como campeonas mundiales Felicitaciones A todas las patinadoras Del club atlético El Expreso Por este gran título Que enorgullece Obviamente A toda la región Argentina Y al mundo Estuvimos también Presentes En San Martín De las Escobas En esta despedida De Pilar del Caz Agradecimiento A Bernardo Estrofi Como siempre Por traernos informes Especiales Desde la localidad La editorial Con la presentación De las nuevas agendas 2023 Agradecemos también A Dani Poncio Por acompañarnos Como siempre En nuestro living Y con el encuentro Latinoamericano De danza Que se llevó a cabo En diferentes sedes Estuvieron en María Susana En Carlos Pellegrini Y nosotros Te presentamos El baile Los grupos Que estuvieron participando En la ciudad Del trébol Llegamos al final Del programa Gracias por la compañía Y nos reencontramos El próximo martes En nuestro living All my life And it was right Before my eyes Watching all this time Flip by ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!